Hola, ¿qué tal mis amigos? Se habla Charro27, esta vez con una canción que se puso otra vez de moda, de Diego Torres, la cual grabara hace 19 años, Color Esperanza. Esta canción se puso muy de moda en estos días porque varios artistas la grabaron y pues cada quien le dio su toque personal de ritmos y sabores y música. Y aquí les traigo los acordes, los ritmos no, pero si los acordes con los cuales pueden tocar esta canción, le pueden aplicar cualquier ritmo que quieran, salsa, vallenato, merengue, los acordes son los mismos. Entonces empecemos con esto que dice así, se llama Color Esperanza, para todos ustedes. Esta canción está en Sol Mayor. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, valde la pena una vez más. Bueno, en esta parte utilizaremos los siguientes acordes, Sol Mayor. Sé que hay en tus ojos la menor con bajo en falso senido, con solo si séptima, mirar mi menor, que estás cansado, re menos esta, sol séptima. De andar y de andar y de andar, do mayor séptima, y camina, sol mayor con bajo en sí, mirando siempre la menor, después la menor con bajo en sol, en un lugar, re con bajo en falso senido, otra vez, sol. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, y ayudará, valde la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de entrar al futuro, con el corazón. Para esta parte del coro utilizaremos los siguientes acordes. Saber que se puede, querer que se pueda, serían Sol Mayor, saber que Sol Mayor, Re Mayor con bajo en fa, querer que se pueda, mi menor, quitarse los miedos, Do Mayor, La. Sacarlos afuera, Re Mayor con bajo en falso senido, pintarse la cara, Sol, Do Inuido, color esperanza, mi menor, de entrar al futuro, la menor, con el corazón. Y así continuamos con el ritmo y las otras estrofas. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará, sentirá, que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de entrar al futuro, con el corazón. Y aquí viene una partecita que cambia, el orden de los tonos, y esa parte que dice, Vale más poder brillar, vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Esta parte hace, vale más, menor, poder, disminuye el mi, ponemos un mi bemol, entonces un mi menor. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Y otra vez, la estrofa, el coro. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de entrar al futuro, con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de entrar al futuro, con el corazón. Bueno amigos, esto sería todo por hoy, espero lo hayan aprendido, y cada quien aplique su ritmo, su gusto, a como esté en el nuevo video de varios artistas, 2020, espero que haya sido su agrado, y si desean apoyarme, le dan un like, y se pueden suscribir a mi canal, Charros 27. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos, hasta una próxima oportunidad.